... Voy a dejar lo que el señor Presidente de la República pretende, pues. El Presidente del Instituto Nureño del Café y Café. Presidente, usted sabe que esta es su casa también, usted es su estado, y quiero decirles que todos y tal, que mejor que eso, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos todos, señor Presidente, usted sabe que bienvenido. Realmente esto va a ser una buena oportunidad para que los trabajadores del sector maquila podemos accesar a los préstamos de vivienda, ya que con la banca privada ha sido bien difícil, ¿verdad? Con requisitos bastantes altos que no podemos cumplir, ¿verdad? Entonces, creemos que la fusión entre Banadeza y Banprovi va a ser una buena oportunidad para que nosotros podamos obtener esos créditos, ¿verdad? Y por mi parte... Zaira, le invitamos a usted también a ser parte de esa mesa donde estarían desarrolladores, trabajadores, con los equipos técnicos para estructurar esos modelos de financiamiento hacia ustedes. Y lo bueno es que ustedes ya están organizados y con las ganas de entrar al tema. También vamos a escuchar a los... ...estamos dispuestos a acompañarlos. Sí me preocupó un poquito una de las filminas que pasaron hace poco que decía préstamos al sector vivienda al 20.2%. Lo vi alto, no sé si hubo algún error de dedo, pero sí me llamó la atención. O sería el crecimiento, no sé, pero... Pero sí nos preocupa. Pero yo creo que en esta situación, para echarla a andar, presidente, debemos de ser prácticos. Nosotros en lo particular, en nuestro proyecto aquí, en el sector maquila, en el sector Rivera Hernández hay dos maquilas, dos maquilas fuertes, que entre las dos tienen alrededor de 5.000 viviendas. Si realmente quieren accesar, yo podría en disposición de ellos, por lo menos a las primeras 100 casas que no paguen la prima. Se les otorgaría de parte del desarrollador para que vean que ya va habiendo una apertura y poner a funcionar realmente esta alianza de vanadeza en la cual todos los desarrolladores tenemos plena confianza en que con el dinamismo suyo la vamos a sacar adelante, presidente. Muchas gracias. A los empleados de la maquila, hagan la lista de los primeros 100, miren. Dije que no les va a cobrar a los primos. Aprovechen. Que ahí lo tienen filmado todos allá atrás, ¿verdad? Además que son hombres serios. En este momento, nosotros estamos viendo esa oportunidad que se nos ha estado negando por tiempo. Tenemos la oportunidad ahora de accesar a préstamos diferenciados, con tasas diferenciadas y a tiempo diferenciado. La Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias, que me honro en presidir, ANPI, ya tiene un convenio firmado con Banca Solidaria, donde ya hemos tenido frutos de esta relación, de este convenio. Nosotros tenemos un convenio hasta 100.000 empiras. En este momento vamos a aprovechar para solicitar que se nos amplíe ese convenio, la cantidad, porque hay mucha empresa pequeña y mediana que con 100.000 empiras no logra hacerlo. La organización, nosotros como MIPIMES estamos siendo muy apoyados del gobierno a través de los centros de desarrollo empresarial. Queremos hacer notar el nombre de nuestro líder que nos apoya mucho, el viceministro de las MIPIMES, el licenciado Carlos Gunter, y que nos apoya con los centros de desarrollo empresarial. Y también solicitamos apoyo hacia las organizaciones estructuradas, como es ANPI, a nivel nacional, representante del sector. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. No, como Cámara de la Industria de la Construcción, apoyamos su iniciativa, presidente, y queremos manifestarle, cuando usted habla de esos nuevos productos financieros, tenemos la oferta, tenemos la demanda, pero hay un gran potencial en la economía informal, que es esa gente que los mercados, que tiene el dinero para poder accesar a las viviendas, pero las restricciones que pone nuestra banca, imposibles. Entonces, hemos estado explorando un producto financiero que se llama renta, con opción a compra, que ha dado excelentes resultados aquí nomás en Nicaragua y en otros países en donde eso ha movido y ha incorporado a la formalidad a millones de personas de nuestro país. Hay más de 800 mil personas que están en la informalidad y que tienen esa capacidad de poder pagar una vivienda si modificamos esos productos financieros. Así que, con mi inquietud, se la dejamos para esa nueva alianza de Banadeza. Aprovechando lo que decía Osmin, además de esa renta con opción a compra, que es algo muy novedoso, yo les pedía allá en Comayagua, que era bueno que también ustedes estudiaran el sistema de hipotecas aseguradas que tiene Guatemala. Un poco quisimos traerlo en los primeros dos años de gobierno, pero se fue ahí por el lado del gabinete económico y como andaba más preocupado por el tema del fondo, creo, según me dijo Evaldo, pues, no, y es conclusión mía también. Lo que mandaron al Congreso, yo le pedí al Congreso que mejor lo detuviera un poco para que con ustedes lo podamos ver y lo que el Congreso nos apruebe sea algo que realmente nos va a ayudar. Más el sistema del Banco de Desarrollo, creo que ahí tendríamos algo bien calzadito para el sector vivienda social. Quiero felicitarlo por esa decisión primera del 24 de marzo del 2015, en el cual nos aprobó el proyecto de convivienda. Esa es una lucha que hemos traído desde 1988. Las cooperativas que trabajamos desde 1988 en querer hacer una vivienda con dignidad para nuestras familias, pero no hemos encontrado el apoyo del sistema bancario y el apoyo del sistema municipal en San Pedro Sula. Tenemos una serie de restricciones para poder hacer una vivienda de 42 o de 48 metros cuadrados. Hay que cumplir 78 requisitos, además de los requisitos de medio ambiente. Y aunque algún banco, digamos, ya nosotros ya tenemos, gracias al apoyo de la Asociación de Maquiladores, al apoyo de los trabajadores de la maquila, nosotros tenemos una alianza con la CGT, la CUT, la FECITRAN, pero no nos sirven esas alianzas en la banca. He tenido visitas a siete bancos y los siete dicen que ganan muy poco, que son inestables y que ellos quieren. Ahorita he recibido llamadas de dos bancos y me piden que les dé la cartera de más de 450 mil empiras, que esa cartera de menos no la tienen. Nosotros tenemos cartera de doscientos noventa y trescientos mil empiras, no me la recibe el banco. Sin embargo, con Banadeza ya estamos en una negociación firme, ya negociamos un fideicomiso y solo falta pues que la última etapa, que son los permisos municipales, ya tenemos preaprobados. Queremos ser bien claros, venimos a apoyar la fusión o la unión de Banadeza, pero no queremos que pase lo de Conadi. Vamos a estar muy atentos a lo de Conadi, en donde tres o cuatro empresarios se apoderaron de todos los recursos del país para el desarrollo y desde ahí ha venido nuestro atraso. Gracias, señor presidente, lo apoyamos al cien por ciento. Cuando quisimos montar un sistema de incentivos vía vivienda a los policías que pasaran la certificación, no hubo forma que la banca privada lo agarrara. ¿Dónde terminamos? En Banadeza. Solo que me decía la Comisión de Banca, presidente, Banadeza no está bien como está. Hay que limpiar la cartera mala. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo de Conadi, en términos de que unos cuantos empresarios se quedaron con eso, eso es lo que ha estado pasando este tiempo atrás con Banprovi. Solo dos, tres, cuatro bancos de los más grandes han agarrado eso. Yo sé que muchos empresarios medianos, pequeños, algunos de ustedes no lo van a decir, porque se pueden encontrar con el riesgo que después no les den un crédito. Pero mi deber, aunque no sea enemigo de estos bancos, es decirlo, porque no está bien. Hay que arreglar eso. Si ellos tienen un montón de plata para hacer. Hay que arreglarlo. ¿Para cuándo podemos pensar nosotros que empieza esta disponibilidad de créditos en Banadeza? Porque venimos de estar haciendo tratos en el sistema bancario nacional en una mentalidad de que estos créditos de vivienda no son buenos porque no creen en ese mercado. Y eso pues ha limitado mucho el plan de vivienda. Entonces necesitamos otra plataforma. Esta plataforma está muy buena, pero, por ejemplo, Banprovi todavía no puede recibir garantías de Banadeza. Y eso es una limitante fuerte. Y por otro lado, los bancos dicen que no pueden atender los créditos porque le echan la culpa a la comisión. Siempre le han echado la culpa a la comisión. Entonces quisiéramos saber, para fines prácticos, ¿cuándo podemos esperar nosotros que va a estar esta disponibilidad? Tener alguna atención al público. Sino que para determinados proyectos, como lo que sería vivienda, ya desde ahorita se puede empezar a trabajar con Banprovi porque ya emitimos y está publicado, Eval, el decreto que ordena la modernización de Banadeza que es separar la cartera complicada, ponerla en el fideicomienzo y esta parte buena de Banadeza ya está autorizado para la alianza Banprovi. O sea que ya ustedes pueden ir accesando a Banadeza bajo este modelo. Y tal vez Eval me amplíe ahí un poco. Yo creo, señor presidente, como todos los proyectos que ha usted iniciado en su gobierno son para beneficio del pueblo. Y que Dios lo bendiga por eso y le dé larga vida a usted y para que sigamos desarrollando este país. Yo pienso que los fondos de Banadeza deberían de ser, o sea, la fusión de Banprovi y Banadeza debe ser real. Por ejemplo, nosotros somos beneficiarios, muchísimos de nosotros, hay individual con la banca solidaria. Yo sueño con ver una banca solidaria con su propio banco, con sus oficinas, porque va creciendo lo que usted dijo, es real. Yo conozco muchísima gente que empezó con 5 mil, los pagó, empezó con 10, el segundo, van con el tercero que es 20. O sea, hay un crecimiento y sí son pagadores. La mayoría de emprendedores somos pagadores. Con cuotas bajas, lógicamente, si a vos no le van a exprimir, es imposible cumplir con altos requisitos de la banca nacional privada. Así que vale la pena de que esto se lleve a la práctica. Lo he escuchado con mucha atención. Todos los procedimientos que se va a hacer, se va a realizar, para que esto se haga una realidad y que los MIPIMES, en este caso nosotros, los zapateros, que hemos sido olvidados por generaciones, presidentes han pasado por el Estado, jamás se acordaron que existimos. Nuestra industria sobrevive, como usted dijo, por la gracia de Dios. Pero ahora que usted es un hombre que de verdad se pone en los zapatos de los pobres, de los emprendedores, esperamos que nosotros los... estamos organizados. Les cuento, tenemos una empresa que se llama Procalza, a raíz de la práctica que tuvimos. Un agradecimiento al vicegúter que se bajó para que nosotros tuviéramos una empresa con personalidad jurídica y con todo. Pero eso no basta. Hay cosas que hacer. Hay cientos y miles de empleos que están a la deriva o se pierden. Necesitamos, señor presidente, que a nosotros, los zapateros, de una vez por todas, nos ayuden. Que no nos regalen, porque el gobierno no debe regalar. El gobierno debe prestar a una baja tasa de interés, darle un seguimiento de crecimiento, un apoyo técnico, logístico, para que podamos salir adelante y enfrentar Honduras mejor. Heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como usted dijo, una bella patria que todos anhelamos. Ojalá que usted me regalara unos segundos, después del evento, si se puede, para hablar de algunas cosas particulares. Pero la verdad de las cosas, los fondos del Estado deben de ser manejados con las manos limpias. Ya basta de corrupción. Todos se aprovechan de los dineros del pueblo. Entonces, eso no debe de seguir. Y que estos fondos sean puestos en las manos de los que trabajamos y que pobres, pero que pagamos. Gracias, señor presidente. Hablando de las mesas, de los talleres que van a hacer, yo represento al Consejo Regional el enlace con la mesa de vivienda y quisiera que, por favor, se nos incluyera en los partidos. Gracias. En el tema agrícola-ganadero está Arnaldo con el equipo del ministro de la SAC, Jacobo, y también con el viceministro José Luis Osorio, pero aquí está Arnaldo, el ministro de Desarrollo Económico. En el tema de vivienda es Sergio Amaya y todas las agrupaciones de los consejos regionales van a trabajar con él. Y de ahí, ayúdame. Mi pyme, Carlos Gunter, que ya lo conocen, él va a estar dirigiendo la mesa de mi pyme. Y nos falta una puerta. Turismo, pero quedamos con los pequeños hoteles también. Ahí sería Rocío Tábora y doña Mayra Falck, que es la directiva del Banco Central que nos está ayudando en esto. Y a través de Canatur, desde luego, y se hizo una asociación de pequeños hoteles que está funcionando bien. Yo oigo que hablan de casas, que hablan de la agricultura, pero de nosotros los transportistas no hablan ahí. Nosotros estamos apoyando esa fusión y necesitamos que nos tomen en cuenta. Miren, dejen caer mi agita ahí de nosotros, que nosotros somos un sector bien importante. Usted sabe que de nada sirve que todo el mundo empiece a producir, pero si no hay quien se lo jale. Y somos nosotros, presidente, los que jalamos esas cuestiones. Y ni siquiera se nos tomó en cuenta, presidente. Y nosotros necesitamos eso. Ahí tenemos al ministro Arnaldo, que sabe que está de cerca de nosotros. Y nos lo han llamado. Y miren, ahora invertir en el transporte va a ser bueno, porque viene el seguro. Y más bien, esos seguros los debían de canalizar a través de ese banco, que tenga esa entrada. Porque todo, aquí nadie va a poder circular. El que tiene un carrito va a necesitar seguro. Y el que tiene un carrito tiene seguro. Entonces, ahora va a valer la pena invertir en el transporte. Y ese otro negocio, en vez de que se vaya para los bancos, atrápenlo, vean. Búsquense buenos funcionarios que los aconsejen, para que ese seguro sea cómodo. Porque eso es una ley que hay aquí en el país, utilizar seguro. Hoy es una ley. Entonces, que lo utilicen los... Que más que lo puede utilizar ese tipo de banco, y que sea un producto para este país. Entonces, pero, presidente, por favor, ordena a sus ministros que nos tomen en cuenta nosotros. Nosotros no andamos pidiendo que se nos condonen deudas. Ahí está la Toyota, la Nissan y todo eso. Cómo han crecido a través de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes no tomen en cuenta nosotros. Nosotros somos un sector olvidado. Entonces, tómenos en cuenta, por favor, presidente. Por favor. Si, en efecto, este banco, como dice Meléndez, debería de tener un servicio de seguros. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, como el seguro es un poco más... La actividad es más riesgosa, pero no significa que no podemos tenerlo. Claro que hay que tenerlo. Y estamos viendo eso. Y de igual manera, cuando hablábamos con la ley de transporte, de la revisión de toda la flota, Eval, y cómo lograr una flota cada cierto tiempo, que esté en buenas condiciones, pasa por los créditos. De tal manera que no estaría tampoco fuera del radar de este banco. Gracias. 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 Gracias.